Tuvo que abandonar el estudio, preocupación en el programa de Moria Kazan por Mika Biciconte. Mika Biciconte, panelista del programa Incorrectas que conduce Moria Kazan, sorprendió al retirarse inesperadamente del programa, justo unos festejos por el cumpleaños de la diva. Mika Biciconte, como es sabido, es muy responsable con su trabajo. Por eso sorprendió que la rubia se retirara del estudio desde donde se transmite el programa de La Señal de América Televisión. . Y por lo tanto, sus fans se preocuparon. . . Y mucho. . Más aún, cuando el periodista Ángel Debrito se refirió al tema. . . Tuvo que abandonar el estudio. . . De repente arroba Mika Biciconte se puso a llorar de la nada, dijo que se sentía mal y ahora está en su camarín, publicó en Twitter. . . Fue por un tema familiar, que ya contará ella, comentó en otro posteo realizado en la red social. . . Me dolía la cabeza. Nada más. . Solo fue eso, aclaró Mika en diálogo con el portal ciudad.com. . . No es así, está todo bien, agrego. . Estoy descansando en casa. . . . Puede ser estrés, pero no es eso. . . . Solo es un dolor de cabeza como tiene cualquier persona, aseveró. . 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